Uno de los mayores enigmas históricos podría ser desvelado el próximo mes de octubre. Me estoy refiriendo a la nacionalidad del insigne descubridor de América, Cristóbal Colón. Gracias a la tecnología genética más avanzada, este enigma podría ser resuelto en pocos meses. Un equipo multidisciplinar formado por historiadores y genetistas está llevando a cabo múltiples estudios y pruebas para determinar concretamente cuál es la nacionalidad del descubridor. Si quieres saber más sobre estos estudios, quédate a ver este vídeo, suscríbete si no lo has hecho aún, dale al like y acompáñame. Colón murió el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, dejando abierto el interrogante de su verdadero origen. José Antonio Lorente, catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Granada. El antropólogo físico Juan Carlos Álvarez Mérito. Y el historiador Marcial Castro, que encabezan un equipo interdisciplinar, exhumaron en 2003 los restos del almirante y de su hijo Hernando, del sepulcro donde estaban depositados en la Catedral de Sevilla. Al tener la tumba del descubridor la consideración de bien de interés cultural, las negociaciones resultaron muy complejas. Extrajeron finalmente parte de los huesos y los trasladaron a la Universidad Granadina, junto con los de Diego Colón, hermano del Marín, que se encontraban en la fábrica de la Cartuja de Sevilla. Allí se guardaron en una sala blindada. En el transcurso de aquella investigación, se confirmó el parentesco entre los tres cuerpos, los dos hermanos, Cristóbal y Diego, y el hijo del primero, Hernando. Los restos mortales guardados desde 2003 en la caja blindada de la Universidad de Granada, ahora, en 2021, saldrán para ser analizados por la propia universidad y diferentes laboratorios de Europa y América, incluidos algunos italianos, para evitar suspicacias, si finalmente se determina que el descubridor no era genovés. Como dato complementario, se han realizado 20 sumaciones en esta investigación. Ahora, paso a mencionar algunas de las tesis de la supuesta nacionalidad de Colón. Tesis portuguesa Los portugueses, José y Antonio Mato, sostienen que el marino era el hijo bastardo de Leonor de Abid, princesa de Portugal. Su hipótesis, a grandes rasgos, es que la aristócrata ocultó su alumbramiento para poder casarse con el emperador Massimiliano. Por otra parte, Fernando Branco, profesor de la Universidad de Lisboa, llegó a la conclusión de que era un consario portugués llamado Pedro Ataíde. Tesis catalano-valenciana Francés, albandanar y llorenses de la Sociedad Catalana de Estudios Históricos, sostiene que Colón era un extranjero en Castilla, porque era sustito de la corona catalano-aragonesa. Afirma que en 2006, un programa informático demostró que la manera de expresarse del navegante subyace el catalán y que utilizaba letra gótica catalana. Sin embargo, su último hallazgo le han llevado a pensar que era valenciano. Tesis castellana El profesor Alfonso Sanz Núñez opina que Colón no es que no fuera español, sino que sufría dislalias, un trastorno, en la pronunciación que le hacía parecer extranjero. Su hipótesis es que se llamaba Cristóbal Colón, terra rubia, y rubia en latín es espina, es decir, de la tierra de las espinas, que significaría que era natural de Espinosa de Henares, Guadalajara. Tesis gallega Otra hipótesis es la de Eduardo Esteban Buruéndano, presidente de la Asociación Cristóbal Colón Gallego, que hace hincapié en la toponimia, la lengua y las pruebas documentales existentes. La teoría galleguista, que arranca a principios del siglo XX, destaca la coincidencia de 45 topónimos americanos con los de la ría de Pontevedra. Cree que el marino estaba emparentado con la familia gallega Fernández Sotomayor, de la que un obispo de Tuy fue miembro. El cuerpo del religioso será uno de los exhumados. Tesis mallorquina La tesis mallorquina defendida por Gabriel Bert Martorell, presidente de la Asociación Cultural Cristóbal Colón, es que era hijo natural del príncipe de Viana, hermano de Fernando el Católico, y de la mallorquina Margalinda Colón. Llegó al mundo en Felanitz, Mallorca, en 1460. Una de las pruebas de su origen balear es que escribía almirán y no almiral como se hace en catalán. Tesis navarra El médico José María Ercilla muestra la más dispar hipótesis, pero la más fácil de comprobar. Colón era Agote, una minoría del norte de Navarra, y por lo tanto portaría el cromosoma HLA-B27. Ercilla muestra más de 100 topónimos vascos en América y que las 10 personas más cercanas al descubridor siempre eran vasco navarro. Bueno, como veis, nos ha tocado vivir tiempos muy interesantes, en los que gracias a la ciencia y la tecnología, muchos de estos enigmas históricos van a ser resueltos en breve. Yo por mi parte voy a estar al tanto de todos estos avances en tecnología y ciencia relacionados con la historia para poder mostrarlos en mis vídeos y compartirlos con vosotros. En el próximo vídeo voy a tratar un tema que, aunque parezca que aparentemente no tiene nada que ver con la historia, sí podría tener graves consecuencias para ella. Así que si quieres saber de qué se trata, sígueme en mi canal, no olvides suscribirte, dale a like si te ha gustado este vídeo, y que tengas un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene en el Oráculo de Zimbis. ¡Gracias!